La nostalgia Por ahí se ha dicho que es la memoria del alma Por ahí se ha dicho que es la misma Rampa La sexta línea debe ser tocada por el percusionista 3 Y la última línea de la página 3 Y el percursionista 4 toca con el percursor de metal Los tangos Toda la vida como si fuera un torrente de agua con seres vivientes Tiene sus altibajos, sus oleajes y sus remados Y el percursor de metal El agua es un líquido que al caer se expande Y nadie sabe por qué Esa artesanía que va más allá de lo artesano Porque lo artesano viene siendo el objeto simple Es el artesano que sigue haciendo su artesanal Esa artesanía se va hacia una propuesta estética Esa artesanía que va más allá de lo artesano Pero con esa alordsagüe que es la perfecta Es un niñoesy que va más allá de lo que va más allá de lo artesano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.